Vale, gente, pues allá vamos con Spiritfarer. Juraría que es la tercera sesión de Spiritfarer, si no me equivoco. Creo que es la tercera. Ay, no he regado. Ya os digo, lo guay que es... A ver, yo considero que... Lo guay de los Spiritfarer es que podemos hablar, porque venimos del alien que estoy mucho rato callado y aquí pues puedo dar la tabarra un rato. Bueno, creo, sinceramente, bueno, como siempre, recordar que este juego nos lo ha regalado Kernel para poder jugarlo en streaming y para poder analizarlo después en el canal, ¿no? Creo que esta vez tenemos el equilibrio perfecto entre un juego de mucha tensión como es el alien y de repente tenemos el Spiritfarer, que bueno, que es un jueguito de relax, un jueguito pues está... Para no estar... Esto lo puedo meter aquí. ¿Qué hace esto? ¿Sabéis? Es un jueguito para estar del chill, que no tenemos que estar muy pendientes, que al final es un juego relajado y que pues... Que puedo hablar con vosotros. Sí, vivirla. Me hace gracia que Estela duerma con la luz encendida, me recuerda un poco a mí. Ya que yo también le tengo miedo a la oscuridad. No me acuerdo ni dónde nos quedamos la otra vez. Vale, teníamos que ir a por cuarzo, ¿verdad? Para construir la casa a la serpiente. Algo salado, con un toque de mantequilla, algo sabroso. Tengo tablas. Dar... No. Queremos comida... Me voy a dar para mejorar la... Mejorar la cocina. Ahí está. Sabía que me iba a dar una mejora de cocina o algo así. Mejorar. Gelatina brillante, rayo embotellado, tela de lino. Vamos, hay que... Hay que farmear ahora. Ahora el telar conoce a un nivel máximo. Puedes desayunar en muchos puestos. Solo tienes que encontrar los planos correspondientes y los materiales. Hasta le ha llegado el momento de enseñarte las técnicas más avanzadas que puedes usar en el telar. Sí, existen más técnicas. Incluso podrás hacerte... Hacer un par de mejoras a la máquina. Todo depende de cómo pongas las manos en ella. La forma en la que coloques los hilos mientras repones también puede influir enormemente. Con un par de sencillos trucos podrás confeccionar artículos mucho más complejos. Me refiero a telas. Ven, vamos a echar un visto. Por fin podremos fabricar tela con hilo. Que esto lo necesitamos para la mejora de la cocina. Ya que él está trabajando ahí, ¿lo veis? A ver, que tiene que venir. Le furro. Así es. Ahora, el hilo de lino. El hilo me da tela. Con el lino hacemos hilo y con el hilo hacemos tela. Y así. Son cadenas. ¿Y qué me ha dado? Detallista. Algo me ha dado, no sé lo que me ha dado. A ver, el objetivo es poder construir la casa de la culebra. Que es esta. Entonces necesitamos tabla de roble y caliza. Pero para conseguir caliza. Pero para conseguir caliza... Cofres... Este me da cuarzo. El puerto... Madera, menos... Esto es un ca... Pero es claro que esto es un caja, no son islas, ¿eh? Esto es la puerta eterna. Y aquí hay otra isla. Vamos para allá. Y ahí estamos. Pero eso, gente. Me parece muy guay el equilibrio que llevamos ahora mismo con... Con ambos juegos. Que tenemos el puto alien que estamos todo el día más tensos que... Que los calzoncillos de Julio Gómez. Eh, tengo tablas. Eso es que me va a dar cosas. Dos tablas de arce. Joder, vaya barbaridad. Los abrazos en este juego son una maravilla. Fue una maravilla, ¿eh? Mira al gato, ¿cómo sube? Vamos a pescar un poquito. Le gusta todo. No le gusta nada. Exactamente. Le da todo. Este juego es una maravilla, Kelly. Cuando acabemos el alien, ¿es posible que le demos al Elden? Pues es posible. Pero hasta que no acabe el alien, gente, no creo que metamos ningún jueguito así largo de campaña o... Agustino Tigre. ¿Sabéis? Hasta que no acabemos el Elden... No creo que me meta en... ¿Puesta versus uno? Sí. Me he pasado todos. Menos el tres, que me lo dejé a mitad. Y Sekiro. O sea, uno y dos me los he pasado. Bloodborne me lo he pasado. El Demon me lo he pasado. El antiguo. Pero bueno, que el Demon también es como es. Y el Elden, ya te digo, me gustaría darle. Pero... Tengo un duro. No tengo ni un duro. Entonces... Está complicado. Y por ejemplo, a nivel de números, sé que vendría muy bien jugar al Elden. Porque mucha gente lo está viendo y lo quiere ver y demás. Pero al final, pues yo me voy a dedicar a lo mío, gente. ¿Sabéis? ¡Uy! ¿Qué ha pasado? ¡Qué grande! Ya bueno, me suelen decir. Gratis, no tengo más... Es muy posible que lo juegue, ¿eh? Que le... Pero yo puedo moverme hacia ahí, ¿o qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Esto es todo. Es que lo ha pasado. Sí... Ah, no puedo pasar Porque, por eso Necesito algo Porque hay una barrera aquí, ¿no? Ah, amigo Entonces, ahora giramos y cambiamos de rumbo Y ya está ¿Y esto qué me ha dado? Carbón Espérate, digo El ópalo es muy posible que le demos en directo Y es muy, muy posible que nos lo pasemos Uy Es buen game Yo le he pasado Me he pasado la primera región y apunto maneras Le daremos, le daremos cañita Me apetece más pasármelo, tío Porque hace tiempo que no le damos a ningún Pokémon aquí De la segunda me quise hacer cero spoilers Bien Yo ya te digo Yo Le daremos cañita Ahí está Calamar Nada más porque creo Va a salir justo cuando creo que acabaremos Tanto Spirit Fighter como Alien Entonces entraría en la segunda rotación de juegos Como tal Y molaría hacer un futuro vídeo de De roms de Pokémon ¿Sabes? En plan de rollo Que las custom Hablando un poco de ellas y demás Pero me tendría que informar mucho Vaya timing, ¿eh? No es un ajedro Está hecho de cero con el Essentials No, pero me refiero en el sentido de O sea Me he expresado yo mal En el sentido de juegos De juegos propios de Pokémon ¿Sabes? En plan de juegos custom Vale Y como hago las Como recetas Vale Y como hago Esto Vale Vamos para allá Ya te digo Opa lo seguro Que nos lo jugaremos Luego ponemos un tweet Y le menciono al Eric Además suele ser bastante Majo Con todo el mundo En Twitter y demás Una visitante ¿Y esto? Esta isla no tiene muchos visitantes La gente se interesa más Por las atracciones De las grandes ciudades Aquí Hay tanta paz y tranquilidad Es algo de lo que te percatarás Con la fauna Sus principales puntos de interés Son los campos de arroz Y un bosque frondoso Continuemos A ver Nos van a hacer un tour Gente, ¿vale? No te acerques tanto Dice Por aquí La producción de arroz Es algo increíble Los agricultores Trabajan sin descanso Para alimentar a los lugareños Ahora mismo No hay nadie cerca No sé por qué Cuando estoy de descanso Me gusta relajarme En los arrozales Pero ese es otro tema Muy bien Continuemos No te acerques tanto Está haciendo una visita guiada ¿Estos son robles? Creo que sí ¿Puede ser? Roble Buah, gente Pues ya está Tenemos que venir aquí A farmear Aquí se siente la humedad Casi se puede tocar Este robledo Es muy importante para mí Estamos vinculados De algún modo Y yo le acabo de cortar Un árbol en la cara ¿Sabes? Con una conexión extraña Si te digo la verdad Suelo saltarme Esta parte de la visita guiada Te agradecería mucho Que fuéramos al siguiente lugar Apártate, por favor No, este robledo es súper importante para mí Y tal Mientras tanto yo Al lado suya Por cierto Este árbol de la suerte Es el corazón de esta isla No sabemos cuándo se plantó Pero viene de gente Pero viene gente De todos los rincones del mundo Para dejarle mensajes Cualquier cosa Que les pueda ayudar Con su vida Y con esto Damos por terminada La visita guiada Furugao Otus Agradece tu participación Gracias por acompañarnos Y por la paciencia mostrada Gracias por la condición Dame, pide propina Que lo tal le dices Exactamente ¿Y esto? Citrino Y aquí no puedo llegar De ninguna forma Estamos muy bien de tiempo De gente Hemos hecho una horita De alien Y ahora pues estaremos Otra horita de Tenemos otra horita De spirit fire Ay, champiñón Mira Vamos al barco Vale, voy a revisar Lo que necesitaba Para Para la casa De este hombre Tabla de roble Vale, vamos a hacer tablas Otra cosa no Pero el dibujo Tiene personalidad Que flipas Es una maravilla De verdad O sea, yo te lo recomiendo De verdad Tabla de roble Una maravilla Una maravilla Y todos los minijuegos Estos que tiene Son Me da vibes Del deponia Que no tiene nada Que ver con deponia Pero me da como vibes De él ¿Sabes? Y cada minijuego Para conseguir cada materia prima Es diferente Lo cual Se agradece Y cada tronco Se corta diferente Está muy bien Tío, es súper relajante Ha hecha Fucking mama Pero el que El arte Que es decir Del juego Mucho buenísimo El gameplay Guau, como me apetecería Jugarme el cookie Guau, gente Nos instalamos el Guau Se acaba de tener una idea Nos instalamos Para la semana que viene El programa este Demulador de DS Y nos jugamos El cookie Mama Aunque Increíble Aunque sea solo Para un directo ¿Sabes? Para hacer el tonto Un directo Vamos a mimir Porque si no No van a hacer nada Me apetecería Cogerme un juego De la DS En emulador Y darle Pero rollo Darle de verdad Con análisis Como nos jugamos Todo ahora ¿Sabéis? En ese sentido Vale, a ver Necesitamos caliza Esto me va a abrir Más mapa Monte tu rollama Kikajas Menas Campiña Y washim Esto es como la zona Como oriental ¿No? Pero aquí no puede pasar Estamos aquí ¿Y esto? Vamos a esto Vamos a la Bueno, había como una Vamos aquí Me da la impresión Que habían salido Cosas aquí Son monísimos Los Hilo Me va a dar hilo Si hablo con ella Ah, sí Ah, uno de lino Muy bien Wow Te has esmerado Me ha dado un montón Donde hay cosas Bueno, gente Estaban operando Mi padre hoy Y ya nos han dicho Que ha salido todo bien Hoy ha mentido Y va a salir todo bien ¿Este qué le pasa? ¿Queda congelado? Menos mal Sabéis también Pero bueno Campiña de Iguashima Sí, esto es como Arroyo oriental Y demás Qué chulo, tío Vamos a explorarlo Necesitamos caliza Habrá algo aquí abajo ¿O qué? Fijaos la música De todos así Rallo Mira todos estos árboles Sí, sí Qué chulos los árboles La verdad Se lo tiramos encima Y lo matamos Tronco de roble Voy a recoger un poco De madera Bueno Me encantaría ver Que eso es verdad Esto estará hecho Para planear hasta ahí Que no lo tenemos aún Todo lo que veamos Hay que farmearlo Peña Todo Porque luego pasa Lo que pasa Bonk Fresita Mira, vale Otro Eso creo que es caliza Lo que hay ahí Uy Es que no veo Caliza Buah Con una más Igual nos quedamos bien A Jenny más Jenny más Dicen que se pasan el día Escupiendo Por ahí No, no me dejan ir Por ahí Nadando Aquí tampoco hay nada Así que nos vamos Mira, está el men Este aquí Vamos a venderle Setas a la parrilla Nueva receta Estos son recados Esto es para venderle No me lo voy a guardar No tengo chatarra ¿Y comprarle qué? Semilla La botella me la voy a llevar Y demás Recados Salmón rojo La música es la hostia De ese bicho Construir ¿Ya puedo? Ya puedo Pero no cabe Pues hay que ir Y hay que ir Con la radial Hay que ir a ampliar El cacharro Gente Adiós abuelo Me encanta Porque Da igual lo que metas O sea, tú metes al horno Y da igual lo que sea Va a crecer Es increíble Y aquí es que no tengo Para plantar Este es que se ponga A cerrar Y hacer cosas Me hace una gracia Que la cierva Está la buen Tenga Seis orejas ¿Dónde vas tú? Para saber Es verdad Había que mejorar La cocina Para que se me había olvidado Rayo Mira, vamos a conseguirlo Ahora Los rayos Esta parte está guapa La verdad La parte de los rayos La verdad Bueno Bueno mira la rana con la flauta mientras caen los rayos es increíble la receta de fruta cocida ahí vamos caballa el mejor pescador de mi casa posiblemente posiblemente el mejor pescador de mi casa ahí está ahí está vamos para allá vale lo tenemos langostino tigre cuida atardeciendo ojo eh un bote pequeño de centellas es como ve a ver si llegamos antes de que salga de noche estaría bastante bien vamos a llegar justos porque aquel está yéndose a dormir hacia mi eso ah me vas a dar ok si juego con mando yo creo que sería más cómodo esto ya con ella ya lo hemos hecho hemos llegado justos de hecho es de noche pues hemos llegado pero justos 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 chaval hola amigo es que los chistes en fin no quiero ni comentar hilo belino citamos 4.000 4.000 necesitamos 4.000 así que tocará ir a vender bueno hostia no lo sé espérate e inventario R si tenemos que ir ahí por huevos además si o si hay que ir a vender porque necesitamos money para ampliar el barco y poder hacerle la casa a a la serpiente vamos con este men verduras a la parrilla y además hemos conseguido una misión suya creo ojo muchas gracias melfina cariño muchas muchas gracias hombre que si tengo hemos llegado si esta la música está recados mira bonk vender a ver que le podemos vender por los cocinados que me da hostia dos pero por cada uno amigo no voy a vender coña vale pues nada adiós ya está que tal va la tarde pues hemos jugado un ratico al alien y ahora pues estamos aquí en el espíritu otra vez para seguir avanzando tú como estás o sea el tema gente es tener todo el rato cansada de escribir pero te ha quedado algo chulo o que tienes que pasar algún día para que lo lea ya hemos llegado estábamos al lado y que aburrido es cuando todos son lurques y nada de nadie bueno al final no podemos hacer más es lo que hay el tiburón es tontísimo vale ahora vamos a hacer la mejora del manatí pim ya es más grande la de colosal no podemos aún pero podremos ahora por ejemplo si hiciéramos hilo de hilo de lino podríamos hacer la podríamos hacer la mejora bueno de lo primero que vamos a hacer es hacerle la casa a la serpiente ¿qué es el santuario este? chulo lo sé dramático un rato cuando lo termine te diré claro tía tú mándame cuando son mío todas esas cosas me gusta leerlas la vemos aquí o la hacemos a ras de suelo gente vamos a hacerla aquí a ras de suelo más si tal si tal siempre puedo cambiar y demás ahora la puedo mover y esas cosas vale vamos a hacer en el telar hilo de lino solo ah claro lo he cosechado pero ahí está vale entonces ahora deberíamos poder conseguir una de las mejoras vamos para allá pero ¿dónde lo escribes? ¿en plan para ti o lo haces rollo Wattpad y eso? mira ya tenemos lo de las ovejas también gente en Wattpad yo me quiero poner a escribir una novela que tengo ahí pensada pero tengo que Wattpad me mola porque puedo como ir actualizándolo poco a poco y como que me obliga entre muchísimas comillas a darme caña pero increíble estela madera plantas incluso hay una sala para militar construida con materiales naturales te has superado que vayan a dormir en esta cama que sí aquí recuperarme del todo será coser y cantar y tal vez escucha tengo que pedirte un favor me he dado cuenta de que debo cuidarme más y dejar que mi cuerpo escuche a mi mente para eso no quiero tener lucidez poder energía ahora mismo me hacen falta minerales positivos piedras y cristales que están sintonizados con el mundo a nivel primario a la serpiente es una mística al igual que la luna cuando se vuelve oscura si no le da el sol si te animas me avisas que puedo recomendarlo pues ya te diré la idea es empezarlo lo quiero empezar es que más que escribirlo yo en un drive creo que es más guay si lo hago en Wattpad porque es más interactivo además que el Wattpad tiene como esa protección de derechos entre comillas además que salen muchas novelas de ahí tengo ya las gemas esas que me piden bueno, tengo un citrino no hay más pues ya está comida joder es más tiquimiquis tío es que a este le gusta todo tío han sacado una serie de Netflix ya, eso lo sé ah, mira la forja necesito carbón el carbón lo puedo hacer ya en verdad porque al meter aquí podemos hacer otra cocina en verdad bueno, no cabe a ver la casa de esta por dentro esta casa es súper guay la de la serpiente mira, está trabajando ahí espera, podemos aprovechar ahora para coger los moluscos estos de aquí vale mucho texto me ha dicho que mucho texto y que texto mucho básicamente vale, ahora sé que debemos que ir a una de estas tormentas la vamos a ir a así ya estaremos al lado en la tormenta de esas de esto no queda nada el sapo todo contento todo el día hey qué pesadilla con lo de la cocina que no puedo que a mí me hace falta para mejorar la cocina gelatina brillante vamos a pasar por al lado vamos a pasar si no por al lado por encima justo a ver así así pasamos por encima seguro y luego podré hacer bancos y cosas ¿no? en verdad ¿y el serrín este para qué lo necesitaba yo? sé que necesito serrín pero no me acuerdo para qué vamos a poner el café el café así sí ya habrás porque el serrín no, no, sí sí sé que me sirve porque hasta o sea hace unos segundos he visto para que necesitaba el serrín hola Tony pero no me acuerdo ah que se pone a tocar ahora ah, se encarga esta se encarga de las plantas estas ¿no? mira, mira, mira como me levanto las plantas chaval ahora sí ahora sí dejas de sonirla a ver se las tiene mira bien que todas tienen algo especial vale sí necesito esto porque esto lo necesito para la para la mejora de la de la cocina ¿es esto Furroland? sí es what vale tengo un poquito más de maniobra sí me voy por aquí guay arriba no llegó ni de vamos la música de lo de las medusas es la hostia oh dios cuidado que esa viene alta la música Ya está, ¿no? En verdad O sea, que me dejan de seguir tan seguidas ya Construir Ahí viene el sapo A mí me ve cómo viene, a mí me ve cómo viene Estela Vale, me voy a seguir Me voy a pedir mejorar su casa, ¿no? Más o menos Vale Para, 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 para Cajidrico Me acaliza, que nos viene bien, en verdad Vale, y ahora la cocina Que ha cambiado, en plan Ah, bueno, hostia, ¿qué tengo yo aquí? Ah, el serrín estaba aquí metido aún Ah, puedo hacer combinaciones Ah, mío Espérate, ¿puedo hacer combinaciones o significa que puedo poner dos cosas diferentes a cocinar? Ah, pues ¡Gracias! ¿Pero hay otra caja? No, no, solo sale una No, solo hay una Vale Aquí no puedo ir aún Vale, hostia, terrible El vape se me va a romper otra vez, gente Pero inevitablemente, además Vale, me ha dado la misión Completada Tengo tablas Dos tablas de roble ¡Wow! A que cuando pasa esto Cuando se pone a tronar Se para el barco Vale, termina de comer y me voy a decir lo de la misión de los rayos Pero esto lo puedo O sea, puedo decir que no, ¿no? Realmente No, o sea, yo puedo decir que no Eso me viene bien para farmear centellitas Aunque vean pocas No le he pillado de milagro, tío Vale, vale Venga Venga, déjame no le caer No le caerá todo, tío Vamos Ok 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 Let's go Hostia, el serrín tarda, ¿eh? Te van a freír el gato como sigue así El gato te lo juro que pasa que tengo un imán, tío Es un espectáculo Se come cada rayo, tío Se come cada rayo el gato Que es que da gusto verlo Eh, vamos Joder, ¿me van a dar un montón de centellas ahora o qué? Vaya suerte No lo he visto ya Es que vaya espectáculo, ¿eh? Hostia ¿Esto qué es? ¿Porque está lloviendo o algo? Ahora es un pez Una caballa Qué decena Chuletas de cerdo Si pudiera usar la cocina La especia Si el mercado que había en casa ¿Eprovisaría algo? Chuletas de cerdo ¿Y dónde consigo yo el cerdo? Madre de Dios Vaya, vaya Vale, serrín Y, hey Ah, no, carbón Eh Hay que bajarse Hay un eclipse Hay un eclipse No sé, tú ¿Virá? ¿Virá? Bueno, espérate ¿Pero siguen habiendo cosas aquí para recoger o qué? Que no para de temblar el barco Aquí, en este lugar, solo trabajo yo, gente Semilla de puerro Vale Ya llegamos Ya ya está Monte Toroyama Vamos a ver Nos vamos a ir en breve, gente, que ya hemos cumplido la hora Entiendo que las ovejas, una vez pueda construir lo del cercado, me las podré llevar o algo así ¡Eh! ¡Esto es un animal nuevo! Uh, este no lo vamos a llevar, que flips ¿Y la oveja? ¿Y la oveja dónde está? Gente, güeris de oveja Güeris de oveja Comida Zanahoria Frambuesa Yo tengo que darle yo a esto ¡Volví palomitas! Bueno, ya Ah, que ya está ¿Pero sube conmigo? ¿Pero sube conmigo? ¿Pero sube conmigo? ¿Pero de dónde tengo que llevar la oveja? Ah, que esto es el cercado Me llamo Alice Donde habrá otra oveja Igual arriba del todo hay otra oveja o algo así Bocabra otra Rival del todo No sé esto carbo ok Hostia, pero esto a pasarme eres dios, ¿no? Pero esto solo me va a dar carbón Va a ver, solo, que está bien, ¿sabes? A ver, un ópalo me ha dado Ópalo y semilla de manzano, lo cual está bastante bien Ah, te puedes sentar Por aquí igual puedo incluso saltar para abajo, ¿no? No, 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 no Hola Hola No, digo, no me ha dejado hacer el doble salto, coño Estoy a estafar Citrino Pero, ¿y dónde saco yo otra oveja, gente? ¿Dónde saco yo otra oveja? Tengo que construir sí o sí ¿Cuál tengo que construir sí o sí? El cercado y traerla aquí, ¿no? O algo así No lo sé, ¿eh? Desconozco Porque ese es aquí Aquí no hay otra oveja No O sea, yo no he visto otra Porque necesito primero lo de poder planear Para poder subirme a la cima Yo creo que voy a estar en la cima o algo así Y necesitaré eso Que si no, no puedo salir O sea, no puedo subir ¿Sabéis? ¿Por qué? Porque he combinado dos, ¿no? Está bien esto Está bastante chulo Claro, pero yo puedo construir ya Árbol Mira Lingote de cobre Pero para hacer eso necesito Primero La forja Ah, y para eso necesito El carbón Pero esta barbaridad que es, gente Es que la forja está así inmensa ¿De dónde meto yo esto? Pero ¿dónde meto yo la forja esta? Peña Más pa' acá Esto más pa' acá Y a ver si cabe ¿Cabe? De milagro Hola, Alfonso ¿Cómo vas con el currele? Ah, y esto hay que dejarlo también Pero la forja no hay que hacer nada Anda Sí hay que hacer, sí Hostia puta ¿Ven la mecánica? Pero Ay, me los hace los cinco Se me ha dado un poco parado el proyecto Porque ha habido temas de gestión Que ya te comentaré De vez que el proyecto En el que estoy trabajando Si quieres de noche te llamo Alfonso y me cuenta Pues un poco al día Ah, pues Muy bien, sí Claro, tío Hace un momento que no hablamos Vale, entonces Con esto Yo ahora debería poder construir El corral de ovejas ¿Qué? ¡Uh! Cabe aquí Cabe aquí Y también cabe aquí Mejor de contar Sí Por lo que puede leer Yep Vale, ahí Tenemos el corral de ovejas también Nos vamos a ir, gente Que se me hace tarde Voy guardando Gente, lo vamos a dejar por aquí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!